El gobierno departamental 42 motivos para avanzar y la industria licorera del Cauca presentes en el sur del departamento. La gobernación y la industria licorera se trasladaron al sur del Cauca, al municipio de Bolívar, para el apoyo de la activación económica en su feria gastronómica, cultural y artística en este lindo municipio. Claro que sí, más contento estoy yo porque gracias a los 100 años de la industria de licores, podemos hacer ese ejercicio de reactivación económica que nos permite mitigar los efectos de la pandemia que es la causante de que no hayamos podido tener este tipo de eventos. Hoy desde Bolívar vemos a la gente contenta, integrándose, ofreciendo sus productos, pero también haciendo los intercambios comerciales. De eso se trata, la industria de licores no es solo una empresa que vende aguardiente, es una empresa que reactiva la economía, pero también es una empresa que genera recursos para la salud, para el deporte y eso nos permite cumplir con nuestros 42 motivos para avanzar. Sí, hoy desde Bolívar, un municipio grandioso, un municipio que nos ha brindado la acogida, celebrando los 100 años de historia guardientera. Escogimos al municipio de Bolívar como preámbulo a aquellos carnavales que son tan, tan turísticos y donde todo el mundo viene a visitarlos. Hoy tenemos una feria artesanal, gastronómica y artística, como lo pueden ver, hay participación de todos los municipios del sur del departamento, una inclusión que quiere nuestro señor gobernador desde todas las esferas, inclusión, solidaridad y gran resiliencia de las gentes. Este evento contribuye notablemente a la reactivación económica de esta importante zona caucana. Me ha parecido muy buena y son muchas oportunidades para uno para poder volver a reactivarse, porque estábamos totalmente apagados. Esta fiesta comunitaria no se vivía en las calles de Bolívar, Cauca, desde hace varios años. Hace muchos años que no se miraba una fiesta así, ya pues por la pandemia y problemas del COVID no habíamos tenido algo así, pues ya que nosotros estamos considerados con los mejores carnavales del Cauca, entonces hace mucho tiempo que no habíamos estado en una activación, pues de financiera, eventos, hace mucho tiempo, hace dos años y esto me parece perfecto todo lo que están haciendo hoy. De este modo, la gobernación y la industria licorera del Cauca apoyan la reactivación económica de nuestro departamento. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pribas el expedido de vidas emblegantes a menores de edad y mujeres embarazadas.